Mejorito yo, perdí la vida de ser así Tanta paz se va, tan mal interés por sobrevivir Ya nadie se entrega al amor y a mamar total Ya nadie se entrega sin saber lo que ha de ganar Amame mi amor, que te amo, abre el corazón y traigo Si no traiga que cien ramas al amor que la misma de Dios Amame mi amor, que te amo, abre el corazón y traigo Si no traiga que cien ramas al amor que la misma de Dios Amame mi amor, que te amo, abre el corazón y traigo Amame mi amor, que te amo, abre el corazón y traigo Amame mi amor, que te amo, que te amo, que te amo, que te amo, que te amo Así, tantas paz se va, tan mal interés por sobrevivir Ya nadie se entrega al amor y a mamar total Ya nadie se entrega sin saber lo que ha de ganar Amame mi amor, que te amo, abre el corazón y traigo Si no traigo que cien ramas al amor que la misma de Dios Amame mi amor, que te amo, abre el corazón y traigo Si no traigo que cien ramas al amor que la misma de Dios Amaya ti amo, que te amo, que te amo, que te amo, que te amo Y el saludo va a celebrar a nuestros amigazos Chale cierra al versate Amame mi amor, es mi amor Abre el corazón de esta iglesia No entregate sin tramas al amor Que lo mismo hago yo Amame mi amor, es mi amor Abre el corazón de esta iglesia No entregate sin tramas al amor Que lo mismo hago yo Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos Cumbiando el Mundo Baila, 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 baila Tumbiando el Mundo